Bueno, vamos a empezar con el desafío Tengo estas sombras de ojos que ya no uso Y aquí hice algunos bocetos que están sin pintar ni nada Que puedo aprovecharlos para este desafío Voy a usar mi libreta esta que odio mil Que me la habéis visto que hago muchos dibujos de ella porque la quiero acabar Que me tocó un concurso y el papel es el papel más malo que he visto en mi vida Entonces, si se estropea, pues me da un poco igual Entonces, hay algunos dibujos que no pinté A ver que los encuentre O sea, desde el que llevo de años estoy super facética Mira, este por ejemplo Mirad, por borrar una manchita ¿Veis? Hay un agujero Es el nivel de autodestrucción del papel este Entonces, vamos a ver Lo que no tengo es color carne Aunque a lo mejor no es Lo que pasa es que la brillan muchísimo Claro, se estudia más mates Vale, vamos a hacer Una cosa Voy a poner color carne Como buenamente pueda Con un lápiz de color Lo que pasa es que esto va a ser infierno Porque este papel no admite No admite nada No admite ni el lápiz O sea que es terrible Pero bueno, intentaremos Voy a dar color picol Con el lápiz Con el lápiz Y luego ya vemos Como hacemos Es decir, tiene que no tengo ni idea De como se hace esto De pintar con maquillaje Sé que hay gente que lo hace Pero no he visto ningún vídeo Ni nada Para que el arte fluya Y la improvisación Y todo esto Así tiene más gracia Que si lo veo como es Pues es replicada el método Y no tiene gracia Siento el micrófono Que no sé No lo tengo ahora mismo Así que vamos a A grabarlo así Que yo creo que se oye bien Y si no Pues doblaré El audio Bueno, que esto pinta como nada Si os preguntáis Estos son Fabel Cast De la colección escolar Ecológica Esta Eco Como se llame No sé por qué se llama Eco O sea porque es económica Más que ecológica Y bueno A ver Están bien Pero No es que son una maravilla La verdad Comparado con estos Con los profesionales Los poli Policromos Vamos No tienen nada que ver Es que nada Bueno Seguimos pintando Estoy pensando Que le voy a dar las sombras Con Con el bronceado Este Una técnica Para hacer bien El lápiz Es dar El color En el círculo Lo que pasa es que este papel Es tan malo Que ya Ni me atrevo No No Si lo doy en el círculo Se levanta todo No A ver si estoy dando El color suave De piel Porque Sabéis que amo Como los colores albinos De piel Cuanto más Le tomo más Mejor Me encanta Ser así Vale Creo que no se percibe Yo lo veo Vale Pues tenemos el color Que le he puesto Lo he dejado aquí Porque lo voy a usar más veces Y para la aplicación He pensado usar mis propias brochas De sombras de ojos Que son las más pequeñas Y bueno Vamos a ver Quiero dar las sombras Que voy a usar Mira Sinceramente Voy a usar este de Ess Es que me da miedo Cargar uno de los buenos O sea que Prefiero usar el de Ess Y no el de Too Faced Venga Vamos a probar Quitamos el plastiquete Ay Dios Que nervioso Que voy a hacer el ridículo A ver Cuanto se coge Ni idea Vamos a ver Buah No uso técnicas De estas De polvillo O sea Como el pastel Desde yo que sé Desde hace 20 años Buah Ni me acuerdo como era A ver Vamos a descargar Que si no la liamos Verás Pues mira No está tan mal el tema No está gustando Lo que pasa es que No sé si se irá Al cerrar el papel Oye No está nada mal ¿No que sí? Aquí me he pasado Pero bueno Da igual Vamos a difuminar Pues me está gustando Sí, sí, sí Yo me he dado un duro Por esto Pero mola Es un poco polvoriente Pero bueno También los maquillajes Estos no son nada buenos Tampoco os pensáis Que estoy aquí Gastando La leche de dinero Me mola Vale Primer consejo Descargar Si no queda muy Muy oscuro Lo que tengo Estoy súper pocha Hoy Me interesa No grabar vídeo Porque hace que no No grabo vídeo Y la luz Es una mierda Pero chavales No tengo foco Y es lo que hay Y de fin Me damos Bueno Bueno Que no ha dado un duro Por esto Y ahora me flipa Bronceador Este no sé ni Qué marca eres Eres mi fab Para dar sombras Bueno Qué maravilla Quizás un pincel Más fino Casi venía guay Me flipa Os lo digo en serio Qué guay Vale No sé si se ve Pero tengo aquí un trapo Que es el que uso Para maquillarme Para usar ¿Cómo se llama? Pañuelos de papel Y tirar y contaminar El universo Pues tengo una toalla Que cuando ya sea súper guarra Pues la limpo Y punto Vale Vale La parte de las sombras De la piel Con el bronceador Top La parte de las sombras La parte de las sombras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!